Departamento para la Prosperidad Social, DPS Edgar Velázquez, agricultor de Mampuján, en el norte de Bolívar, es el ejemplo de que a pesar de la adversidad, es posible volver a empezar. Dios no nos abandonó, Dios nos tomó de la mano y las cosas se han ido dando con ayuda de muchas entidades, nos brindaron la mano, pasamos necesidades pero después las cosas fueron marchando, mejorando y así uno luchando y luchando y ha salido adelante. La familia de Edgar fue una de las 338 desplazadas hace 13 años de esta vereda del municipio de María la Baja, afectado en ese entonces por grupos armados ilegales. Ellos dijeron que cuando ellos tuvieran media hora de verse ido, cada quien podía volver a su casa, pero el amanecer cuando fueran las 8 de la mañana que no hubiera nadie ahí en el pueblo, nadie, porque cuando ellos bajaban no respondían porque encontraran. A pesar del miedo, Edgar nunca dejó de creer. Él y su familia contaron con el apoyo para seguir sembrando en su tierra. Gracias a Dios el DPS ha estado con nosotros desde un comienzo, nos ha llevado de la mano, pues haciéndonos talleres y cursos y todo eso, cuidándonos ánimo, que es lo que nos ha mantenido, el ánimo que nos han dado las entidades. Y reza pues que ahora apareció, pues gracias a Dios, vemos que es un buen proyecto y las cosas ya se están dando, porque ya recibimos lo primero, que es lo que estamos deseando, para que así nuestra familia tenga como un mejor vivir. Hoy es un próspero agricultor que vive de la hacienda, porque eso es lo que sabe hacer y es la herencia que le dejará a sus hijos. Esta finca tiene un promedio de 25 hectáreas de tierra, ahora mismo tenemos en maíz 9 hectáreas cultivadas, hay 2 de fríjolo, hay 2 de yuca y hay unas 5.000 matas de ñame y varias matas de plátano por ahí en las orillas siempre para el consumo. Él representa a muchas familias que piensan que el retorno sí es posible y confía en que los anuncios de la última visita del presidente Santos contribuyan con este objetivo. Aquí en Mampuján, 13 años después de semejante situación, pues por fin tienen una luz de esperanza y nosotros nos vamos a encargar que esa luz de esperanza se convierta en una realidad. El retorno en Mampuján se va a hacer el año entrante, yo espero volver en las navidades del año entrante y ver aquí el puesto de salud, el CAI, todo. Edgar espera cumplir su sueño, que el gobierno cumpla y Mampuján sea de nuevo una tierra próspera. En el momento que las condiciones se den, pues unas buenas condiciones, que uno tenga seguridad, así uno retorna nuevamente porque deseo mi hijo ver.